El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Ecuador cumple cincuenta años de vida institucional al servicio del país, y esta mañana vamos a conversar de esas cinco décadas de trabajo junto al doctor Patricio Aro, su rector. Muy buenos días, bienvenido. Qué gusto que nos pueda acompañar. Muchas gracias, buenos días. Para mí, como representante del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, es una satisfacción conversar con esta prestigiosa emisora. Bueno, son realmente cinco cinco décadas de de historia, de servicio a la sociedad, a la comunidad, su cercanía con con el estado ecuatoriano también. Vamos empezando un poco por el por el origen. ¿Cuál es la la historia de del del IAE, la Universidad de Postgrado del Estado? Bueno, en mil novecientos setenta y dos el mundo, el mundo vivía el clímax de la guerra bipolar en la medida que las potencias del este y del oeste, es decir, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, enfrentaban una lucha, una guerra por el control de la hegemonía mundial. En el Ecuador vivíamos nosotros el inicio del gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, un gobierno que en representación de las fuerzas armadas fue calificado como nacionalista y revolucionario. Debemos recordar también que en América Latina, las dictaduras militares y especialmente en el Cono Sur, las dictaduras sangrientas irradiaban como una con una fuerte presencia para luchar en contra de los opositores del capitalismo, es decir, esto era un efecto del enfrentamiento este oeste, es decir, de capitalismo versus socialismo. Y acá en la periferia se sentía también con con. Bueno, en el Ecuador no se sintió realmente y hay una característica muy especial. En los Andes, es decir, en el Perú y en el Ecuador se instalaron dictaduras militares, pero la del general Guillermo Rodríguez Lara, por ejemplo, fue considerada una dicta blanda, decían, ¿no? En los corillos y con la chispa quiteña especialmente se le llamó y se le calificó como una dicta blanda. En el Perú estuvo el gobierno de Velasco Bermúdez y también fue una dictadura que orientó hacia el nacionalismo revolucionario. En estos términos, el general Guillermo Rodríguez tuvo la visión, hoy llamaríamos la prospectiva estratégica de crear un instituto que genere pensamiento en búsqueda de un binomio sumamente importante, seguridad y desarrollo. ¿Por qué seguridad y por qué desarrollo? Nosotros debemos recordar como ecuatorianos también que en mil novecientos setenta y dos también vivíamos el conflicto con el Perú, un conflicto que desde mil novecientos cuarenta y uno y desde la nulidad del protocolo de Río de Janeiro en mil novecientos setenta y dos y proclamada por José María Velasco y Barra en mil novecientos sesenta, se buscaba llegar a un acuerdo, pero este acuerdo no venía y desde luego la seguridad se veía permanentemente amenazada por constantes incursiones, diría, de tropas peruanas en nuestra frontera. Entonces, el el general Guillermo Rodríguez Lara pensó en ese momento en la seguridad del país. La seguridad del país, su gobierno reforzó comprando la aviación supersónica, por ejemplo, y la brigada blindada que dieron extraordinarios resultados muchos años después de mil novecientos noven. Ese era el contexto al cual estaba respondiendo la necesidad de crear este instituto. Ahora, a la luz de los años, es posible quizás hacer una una breve evaluación sobre sobre lo trabajado en este tiempo. Sí, el el binomio desarrollo fue una de las razones por las que se creó el Instituto de Altos Estudios Nacionales. El Instituto de Altos Estudios Nacionales generó en mil novecientos setenta y dos un primer curso de seguridad y desarrollo precisamente con la finalidad de aportar significativamente con estudiantes tomadores de decisiones del estado ecuatoriano en la época para considerar beneficios y orientar el el los recursos que ya se empezaban a recibir de la explota explotación y exportación petrolera en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, se desarrollaron varios cursos, veintitrés cursos de seguridad y desarrollo en total, y esto marca una primera etapa. La primera etapa, entonces, es la del Instituto de Altos Estudios Nacionales con este diplomado en seguridad y desarrollo, y luego viene una segunda etapa en la que el Congreso Nacional reconoce a los cursos dictados en el curso en el Instituto de Altos Estudios Nacionales como cursos de cuarto nivel, es decir, maestrías y también especializaciones. Entonces, esta segunda etapa es muy importante porque se da una transición de ese diplomado a ser un instituto de educación superior de posgraduación. Y una tercera etapa a partir de la ley de educación superior en el dos mil diez, en la que ya se le considera la universidad de posgrado del estado, que al momento está cumpliendo esa tarea con seis escuelas. Eso es importante de haber sido un curso de seguridad y desarrollo. Hoy son seis escuelas en diferentes áreas del conocimiento que mantiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Amigos de Cultura FM y Radio CC, esta mañana estamos en diálogo junto al doctor Patricio Aroeles, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAE, la Universidad de Posgrado, y estamos conversando sobre su historia, y es que cumplen cincuenta años de vida institucional, y de manera especial, ellos van a celebrar este importante hito, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, van a llevar a cabo su sesión solemne. Nos estaba comentando, doctor, sobre esa relación, ese contexto, cómo arrancó este instituto, muy vinculado con el estado, pero actualmente, cómo se encuentra su relación con la sociedad civil, con el sector privado, cómo han ido generando esa sinergia quizás ahí. Bien, es importante decir que la ley de educación superior establece que el Instituto de Altos Estudios Nacionales tiene como misión capacitar a funcionarios del estado, es decir, nuestro esfuerzo principal está orientado a la capacitación en cursos de cuarto nivel, es decir, maestrías y especializaciones también hacia los funcionarios del estado, pero sí, no hemos descuidado de manera alguna la vinculación con la sociedad civil, con la sociedad ecuatoriana y tampoco con el sector privado, es decir, nuestros cursos están abiertos tanto a la sociedad civil cuanto al sector privado con la finalidad de participar activamente en este, en búsqueda del progreso y el bienestar del país también sin descuidar la seguridad. Entonces, esta vinculación que nosotros tenemos con la sociedad y con el sector privado es una parte de las actividades sustantivas del Instituto de Altos Estudios Nacionales como Universidad del Estado ecuatoriano, como universidad ecuatoriana. Las tres actividades sustantivas son la docencia, la investigación científica y la vinculación con la sociedad. Por lo tanto, estas actividades se cumplen plenamente con, al interior de nuestra universidad, con estos sectores. Rector, conociendo que uno de los pilares importantes para su instituto es el tema de la seguridad, ¿cuál es quizás la respuesta desde la academia, desde el instituto, ante este contexto en el cual se encuentra inmerso Ecuador? Que atrás ha quedado esa frase de Ecuador, isla de paz, sin embargo, ahora vemos que es todo lo contrario, ¿no? Un poco su mirada, su criterio sobre este contexto. Sí, en efecto, uno de los momentos más críticos en la historia del país que está viviendo en el Ecuador en temas de seguridad es este, en tal medida que el señor presidente de la república ha declarado que su principal prioridad o la principal prioridad del despacho presidencial será la seguridad y en eso vienen trabajando, venimos trabajando todas las instituciones que tenemos relación con la seguridad. El Instituto de Altos Estudios Nacionales fue creado precisamente en términos de seguridad, como había dicho al inicio de la entrevista, y desde allí nosotros mantenemos una escuela de seguridad y defensa que relacionada y vinculada en términos académicos y de conocimiento con la escuela de relaciones internacionales y con la escuela de perspectiva estratégica, realizamos trabajos de investigación sobre los momentos de inseguridad que está viviendo el país. Precisamente los resultados de esos trabajos de investigación hoy se estarán viendo reflejados en la publicación de una revista que es Paralelo Cero, en donde se hacen recomendaciones de los estudios, salen las recomendaciones de las investigaciones científicas sobre la seguridad, la inseguridad que vive el Ecuador, definitivamente es un problema del crimen internacional organizado y ese crimen internacional organizado está siendo enfrentado con todos los recursos que dispone el estado ecuatoriano a través del jefe de estado, es decir, del presidente de la república. Entonces nosotros contribuimos eficientemente con investigaciones científicas y con capacitación, es decir, en todas las maestrías de quienes en un momento determinado llegarán a ser tomadores de decisiones, les orientamos también sobre temas de seguridad del estado. La la guerra que vive hoy el mundo de Ucrania y Rusia nos deja lecciones sumamente importantes y precisamente es la de reforzar los estudios del estado, esos estudios del estado que descuidamos en un momento determinado en el Ecuador, por alguna circunstancia se descuidaron y las consecuencias son esas precisamente, ¿no? Las que está viviendo de inseguridad y también de efecto y escenario de todas las consecuencias que y y las acciones que realiza el crimen internacional organizado con llamadas delitos conexos con el narcotráfico especialmente. Muchos analistas al evidenciar este escenario que tenemos en el actual momento señalan que ya era era previsible, ¿no? Porque teníamos una pandemia, había una crisis económica, aparte de eso, las diferentes olas delictivas internacionales, las bandas delictivas internacionales ya han hecho de Ecuador una serie también de de operaciones. Ahora la la respuesta que estamos teniendo de alguna manera es la de enfrentar de enfrentamiento a cada una de estas acciones. ¿Qué otras miradas estratégicas debería generar el estado para ir más allá de tomar el resultado, sino más bien evitar que se genere ese resultado? La amenaza que pende sobre el Ecuador es una amenaza internacional y una amenaza común, es decir, el Ecuador por su situación geoestratégica está ubicado entre los dos más grandes productores de cocaína, entonces entre Ecuador, entre Perú y Colombia. Entonces esto hace que no podamos quedar ausentes del flujo del narcotráfico especialmente, entonces debemos tomar medidas no solamente de cooperación, se necesita profundizar una reingeniería especialmente con las fuerzas de seguridad del estado, es decir, fuerzas armadas y policía nacional deben tener una reestructuración que oriente en la lucha contra el narcotráfico. Además, yo no diría depuración aunque hay indicios de que las fuerzas armadas han sido infiltradas como todas las instituciones del estado o han sido infiltradas o buscan ser infiltradas por el narcotráfico, es decir, el narcotráfico y el crimen internacional organizado tiene una característica, no se enfrentan los estados, no se enfrenta el estado, sino que busca infiltrar en el estado. Intersticios ahí. Exactamente, entonces, en estas circunstancias el estado ecuatoriano debe reestructurar, repito, a sus fuerzas de seguridad y con ellas buscar no solamente cooperación internacional, sino que se debe ir más allá de la cooperación internacional. Esta cooperación internacional que hoy es solamente en términos de inteligencia, es decir, de información de dónde viene y dónde proviene la droga, etcétera, etcétera, debe ir más allá y debe buscarse una coalición para enfrentar con esa coalición internacional a una amenaza común que tienen todos los estados, porque desde las rutas del del narcotráfico hasta los mercados, desde la producción a través de las rutas hacia los mercados llegan ingentes cantidades de droga y eso solamente podemos enfrentar en una forma común. Bueno, sin duda que el tema de la seguridad es un tema bastante llamativo y preocupante que despierta la atención de toda la ciudadanía. Hemos hecho esta pequeña, este pequeño paréntesis para también tener ese análisis pertinente desde nuestro invitado, el el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Regresando al tema de su aniversario, las perspectivas del instituto, para dónde quieren llegar a mediano o largo plazo. Bueno, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, como había dicho, es la Universidad de Postgrado del Estado por con ley, entonces tiene que orientar su esfuerzo precisamente hacia el Estado ecuatoriano. Y es así que las maestrías que hoy estamos brindando son maestrías en ciencias del Estado con especialización en diferentes ramificaciones y a partir de la convocatoria, de la segunda convocatoria de este año, que será en el mes de octubre, nosotros esperamos ya tener el primer doctorado en ciencias del Estado. Eso es sumamente importante porque nosotros hemos hecho un análisis epistemológico de lo que son las ciencias del Estado y eso nos permite o nos permitió precisamente ya estructurar un doctorado que será puesto a consideración de las autoridades para que sea aprobado. Las ciencias del Estado será la primera, la primera universidad que dicta un doctorado en ciencias del Estado en Latinoamérica y eso es sumamente importante. Pero dentro de estos conceptos también de las ciencias del Estado, nosotros debemos decir que la la virtualidad que llegó por la con la pandemia, es decir, las clases y los procesos educativos virtuales llegaron para quedarse y el IAEN está trabajando duramente en eso para que la oferta sea virtual. Nuestra oferta estaba concentrada en Quito por la presencialidad de nuestros estudiantes. Sin embargo, con la pandemia se expandió a través de la virtualidad hacia las diferentes provincias. Entonces, los estudiantes de provincias tendrán la opción de acudir virtualmente a nuestras capacitaciones, a nuestros cursos de cuarto nivel y a través de ellos, obviamente, vamos a conseguir nosotros que la virtualidad se mantenga. Las maestrías que se dictarán a partir del 13 de mayo, así como el doctorado, tendrá una modalidad híbrida que llegue a todo el país y potencialmente tendremos también internacionalización. Y por hoy están con esa presencia nacional, entonces, con la virtualidad. Tenemos una presencia nacional, tenemos en 17 provincias, estudiantes en 17 provincias, esperamos cubrir todas las provincias, y están terminando precisamente en estos días varias maestrías en todo el país. El día 18 de mayo, aquí en el escenario del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, se realizará la graduación de 600 estudiantes en maestrías que cursaron a través de estos difíciles años de pandemia que vivió el mundo. Se graduarán como másteres en diferentes áreas en ciencias del estado con especializaciones en diferentes áreas del estado también, 600 estudiantes, lo cual significa que el trabajo del Instituto de Altos Estudios Nacionales durante la pandemia no cesó en ningún momento. ¿Eso será la también parte de la actividad de la sesión solemne? No, la sesión solemne se va a realizar el día jueves 26 de mayo, no se ha confirmado todavía la presencia del presidente de la república, esperamos que él, como canciller de nuestra universidad, presida la sesión solemne, y en la que fundamentalmente se harán reconocimientos a personalidades que han contribuido con el país. ¿Cuáles son esas personalidades? El Instituto de Altos Estudios Nacionales va a condecorar al general Guillermo Rodríguez Vara, que fue el creador de nuestra universidad. Vamos a condecorar al doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente de la república, por su aporte extraordinario que hizo a la ciencia política, creando su enciclopedia de ciencia política, y también vamos a condecorar a la hermana Elsie Monge, que ha realizado una actividad larga y muy firme en defensa de los derechos humanos. Bueno, amigos, ahí lo tienen entonces toda la propuesta con la cual el IAE, la Universidad de Postgrado del Estado, va a celebrar por todo lo alto sus cincuenta años de vida institucional. Nos queda simplemente agradecer a su rector, el doctor Patricio Aro, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Felicidades a mí en este aniversario. Muchas gracias a ustedes. Gracias.